Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Panduit Day. Vamos a comenzar con esta sesión virtual en la que estaremos llevando las soluciones de Panduit. Mi nombre es Israel Sierra, formo parte del equipo de Hermos y les doy la bienvenida. Quiero invitarles también a que participen con sus preguntas y comentarios a lo largo de la sesión. Tienen la oportunidad de dejar sus comentarios en el chat o bien utilizar la función levantar la mano para que podamos cederles la palabra y que hagan uso de su micrófono. Mientras tanto, les pedimos por favor que tanto audio como video de su parte permanezcan desactivados para que fluya el video y audio de nuestra parte de ustedes y que todo pueda ser de mejor calidad. Igualmente, esta sesión la grabamos como todas las que hemos tenido. La puedan consultar una vez que la tengamos en nuestro canal de YouTube. Le damos a compartir el enlace una vez que ya esté listo. Invitarles también a participar en la dinámica hacia el final de la sesión. Tenemos un kit de obsequios Hermos que estaremos sorteando entre los asistentes en esta ocasión. Cualquier tema que pueda surgir respecto a la calidad de audio, video, dudas y demás, con gusto, pueden dejárnoslos y saber mediante el chat y nosotros daremos una atenta respuesta. Para esta sesión quiero dar la bienvenida al ingeniero José Ireneo Torres. Él es parte del equipo de Hermos como líder de líneas eléctricas. Igualmente está con nosotros Jessy Cervantes. Ella forma parte del equipo de Panduit como gerente de canales para el territorio y también va a estar con nosotros. Cualquier tema, Jessy Carmona e Ireneo van a estar con nosotros y también todo el equipo Hermos estaremos atentos para darles una respuesta. Ireneo, quiero darte la bienvenida, que nos platiques un poquito de qué va Panduit Day y que por favor que arranques con las actividades de este día. Muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias, muchas gracias Isra. Muchas gracias a todos por conectarse. Así que les agradezco mucho su asistencia y les voy a agradecer muchísimo más su participación. Si tienen una duda, con toda confianza pueden abrir micrófono o utilizar el chat precisamente para poder hacerla saber. Vamos a tratar de responder lo mejor posible y que no quede ninguna duda al respecto. Panduit Day básicamente es una idea surgida por ahí por la gente de Panduit en donde queremos enfocarnos un poquito más sobre un par de soluciones, sobre un par de soluciones que hemos tenido bien en estos días a presentar y queremos hacerlo un poquito más masivo, o sea que la gente pudiera hacerlo y platicárselos un poco más a grandes rasgos de qué se trata. Si ustedes necesitan necesitan obviamente un poco más de información, de especialización de esto, si requieren este una visita con toda confianza, pueden solicitarla y bueno, pues vamos a estar, vamos a estar listos para para agendarnos y darnos una vuelta por allá, ¿no? ¿Cuál es la idea básicamente? Perdón, ando un poquito, ando un poquito mal de la garganta, entonces este, pues a lo mejor me van a escuchar toser un poquito, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacerle lo mejor posible. Comentarles básicamente que, bueno, pues que Hermos, nos dedicamos precisamente a lo que es buscar soluciones, soluciones que ayuden precisamente a sus industrias, ¿sí? A ayudarlos a que sean más eficientes, tanto sus maquinarias, hacerlas más inteligentes, controlar lo que es la producción general de este, en sus procesos, ayudarles en la industria, básicamente, llevarlas a nuevos niveles, a la digitalización, etcétera, ¿no? Eso es en general Hermos, ¿no? Somos una empresa con más de 30 años, obviamente siendo distribuidor autorizado de Rodwell Automation. Eso nos, eso nos pone en una, pues con un compromiso muy fuerte para poder siempre innovar, siempre buscar productos que a ustedes les puedan llegar a funcionar directamente en el campo, este, no solamente en cuanto a Rodwell, sino a, en general, en todas las, todas las marcas que está comercializando Hermos, ¿no? ¿Sí? Digamos que es el, el parteaguas, es la, es la, la empresa que nos está, que nos está jalando precisamente con estas, estas normativas, y mientras estemos cumpliendo con ellas, pues obviamente vamos a estar poniéndonos en un, en un nivel que, bueno, pues queremos, queremos presentárselo a ustedes, ¿no? Es una, es una cadenita, ¿no? Como parte de los valores de Hermos, pues es, obviamente, pues el, el conocimiento técnico. Todo el tiempo buscamos, buscamos este, estar a la vanguardia, capacitándonos, ofreciéndoles, eh, ofreciéndoles incluso este mismo, este mismo conocimiento técnico a ustedes, eh, que lo tengan, que lo conozcan, que sepan cuáles son las cosas más nuevas, la, los, los equipos más innovadores, eh, el porqué de las cosas, ¿no? Por qué se está ofreciendo cierto producto en base a, a sus, a sus requerimientos, ¿sí? Buscamos, obviamente, pues cada día dar el, eh, un mejor servicio, ¿no? Este, todo el tiempo estamos ideando cosas, cómo hacer más satisfactorio la experiencia de, 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 de trabajar con nosotros, ¿no? Este, obviamente, pues, contamos siempre con el respaldo de, de los fabricantes. En este caso, por ejemplo, que, que nos estamos enfocando directamente con Panduit, contamos siempre con el respaldo de ellos, con su apoyo, con este, en, en cuanto a existencias, a buscar que, que el material llegue pronto, eh, etcétera, ¿no? O sea, este, pues, contamos con ese respaldo, el cual, bueno, lo trans, lo transmitimos a ustedes, para que, bueno, tengan toda la plena confianza directamente en, en nosotros, ¿no? Hermos, pues, obviamente, atiende de, en, todo lo que es su zona, desde San Luis Potosí, Taro, Guanajuato, Celay, Irapuato, por ejemplo, Michoacán, Morelia, Lázaro Cárdenas, Uwapan, etcétera, ¿no? Este, este es el territorio que, que comprende Hermos. Y, bueno, pues, obviamente, Panduit, Panduit, este, está presente en, en cada una de, de estas, de estas zonas, ¿no? ¿Sí? A través de un, un servidor. Eso, les comento, básicamente, ¿no? Acerca de, acerca de Panduit. Panduit, este, como tal, como es una marca que, 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 que nosotros representamos. Este, pues, estamos hablando de una, de una empresa que no es, que no es una, una empresa que se haya creado de la noche a la mañana, ¿no? O sea, estamos hablando de una empresa que ya tiene, ya tiene varios años, entonces, este, y que se ha ido consolidando poco a poco, este, se ha ido creciendo. Es una empresa privada que, que actualmente está facturando mil millones de dólares, ¿no? En ventas, este, con más de cinco mil empleados en, en su, en su haber. Entonces, no es, no es, no es una marca improvisada, ¿sí? Ya que, pues, ya cuenta con dos mil patentes hasta el momento de, de esta, de esta presentación. Digo, porque todos los días están buscando cómo, cómo representar, cómo satisfacer nuevas necesidades. Todos los días, algo está sucediendo, algo cambia en el mercado, algo cambia en las industrias. Y, obviamente, pues, Panduit, Panduit en conjunto con Hermos, bueno, pues, estamos, estamos revisando ese, ese tipo de detalles con el fin de que, bueno, pues, obviamente de, 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 de tener ese tipo de, de materiales. Pues, obviamente, Panduit hace sus, 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 sus movimientos, hace sus modificaciones a, a productos, patenta, patenta todos este tipo de materiales y, bueno, los pone a, a su servicio, ¿no? Actualmente está dentro de los tres principales proveedores de conectividad en el mundo, ¿sí? Se dice muy sencillo, pero realmente le ha costado mucho, mucho de esfuerzo a, a, a Panduit, este, este, bueno, colocarse en ese punto, ¿no? Sí, siendo, siendo el, siendo el 91% de las empresas en Fortune 100, este, como clientes, como clientes de Panduit. Entonces, no es sencillo, pero, bueno, este, ha sido mucho trabajo en el cual, bueno, Hermos, Hermos ha estado de la mano también con, con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que maneja Panduit? Esto se lo estoy comentando a grandes rasgos, este, para que lo tomemos, tomemos muy en cuenta, ¿no? Sí, Panduit maneja, por ejemplo, conectores, conectores de puesta a tierra. Todo lo que son zapatas, que ya le llamamos zapatas a, 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 ya este terminal es muy, muy grande, paracalibres muy grandes. Entonces, zapatas ponchables, empalmes, conectores, incluso las herramientas, las herramientas que se requieren para, para el ponchado de estas, ya no solamente semiautomáticas, sino automáticas, ¿no? Este, con el fin de, de, de evitar puntos calientes, con el fin de, 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 de presentar una, una muy buena, una, una, una muy buena conexión y que no se estén generando puntos calientes en alguna, en alguna conexión de, de maquinaria, ¿no? Sí, este, obviamente, pues, está enfocado también a la seguridad, ¿sí? Con, con productos como, como los puertos de acceso de datos, ¿sí? En los cuales podemos nosotros modificar, modificar los procesos sin necesidad de abrir un gabinete, ¿no? Este, desde la parte de afuera se pueden hacer las modificaciones necesarias, ¿sí? Así como, así como, así como Verisave, que es un, que es un, este, un equipo que nos va a ayudar precisamente a, a este, a determinar si podemos o no abrir un gabinete, si está energizado, si, si este, si es seguro, ¿sí? Entonces, por parte de seguridad, bueno, pues, están estos, al igual que lo que es el candadeo, la identificación y señalización, ¿no? Esta es, esta es una línea que, que poco manejamos en, en, en Pandit, sin embargo, perdón, sí, en Hermos, sin embargo, Pandit la tiene y, y no la negamos, realmente es un, es este, es cuando alguien ya tiene especificado este tipo de, de materiales, este, nosotros también lo, lo comercializamos sin ningún problema, este, los, 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 los manejamos, pero, este, bueno, no es nuestro fuerte con Pandit, ¿no? Sí, uno de los, de lo que sí es nuestro fuerte, pues, es la parte de la, de la gestión de cables y alambres, ¿no? Todo lo que son cintillos, accesorios de montaje, este, las bases para, para fijar esos cintillos, mangueras, espirales, todo lo que sí nos, nos está ayudando para evitar que haya abrasión en, 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 en el cableado, ¿sí? Para protección de, de nuestras conexiones, entonces, eh, a veces tenemos, a veces tenemos, este, cable, o tenemos, este, algún tipo de, algún tipo de conexión que está muy expuesta, entonces, bueno, pues, manejamos, manejamos equipos que nos sirven precisamente para, para la protección de, de, de ellos, evitar abrasiones y que al rato se generen, se generen, cortos, se generen, este, 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 se generen, este, o incluso hasta riesgos para, para el ser humano, ¿no? Sí, para ello, pues, obviamente, pues, también está lo que es la, la, la serie de, de canaletas, ¿sí? En lo que es el, 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 el enrutamiento de cables y alambres, ¿sí? A través de, de canaletas ranuradas, de canaletas, dependiendo del, también del calibre del, 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 del cable, eh, canaletas de pared sólida o con, o con perforaciones, eso es dependiendo también de, del gusto, de la necesidad, de qué es lo que se está requiriendo, incluso, este, con algún otro tipo de, de, de canaletas con algunas variantes, por ejemplo, canaletas esquineras, canaletas dobles, etcétera, ¿no? Ahí es una, una, una gama muy, muy amplia, el cual, pues, obviamente, cuando uno lo pone a, a nuestro servicio, ¿no? Bueno, y si hablamos acerca de interconexiones, pues, obviamente, ni modo de no hablar de lo que son las, las terminales, ¿no? Las terminales o, o, o zapatitas, ¿no? Ferrules, terminales de ojillo, de tenedor, de, 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 de hojita, empalmes, desconectores, todo tipo de, 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 de punta en donde, en donde se termina, el cable y va a llegar a una conexión, así como las herramientas necesarias para, pues, para una correcta, un correcto ponchado, ¿no? ¿Sí? Hasta el momento hay alguna, alguna pregunta. Esto estamos, estamos platicándolo muy general todavía, ¿sí? Este, no hemos, no hemos entrado aún en productos muy específicos. Vamos a, vamos a, vamos a tocar en esta ocasión un par de productos muy específicos en los cuales, bueno, nos gustaría platicar un poquito más, ¿no? Este, por ejemplo, en la línea de, de cintillos. Parece, parece, parece mentira, pero, pero realmente el escoger el cintillo adecuado nos puede, nos puede, este, ayudar bastante en, en lo que es nuestra, eh, nuestras instanciones como tales. Aquí, por ejemplo, vemos una, una imagen en donde podemos estar revisando el cintillo más popular en el mercado, PLT, que precisamente es, es el que podemos estar revisando en cualquier ferretera, podemos estar encontrando en cualquier lado de distintas marcas, de distintas, este, calidades, ¿sí? Ahorita vamos a platicar sobre, sobre, sobre las calidades, pero bueno, es el, el más popular, ¿no? También manejan los, los, los cintillos reutilizables, ¿sí? Con una lengüeta un poco más larga en la cual nosotros podemos, eh, abrir, abrir y, y, este, sacar lo que es la parte de, de, de la colita del, del cintillo y reutilizar este mismo cintillo. En algunas ocasiones, cuando estamos nosotros haciendo, eh, alguna instalación, pues, eh, requerimos momentáneamente sujetar ciertos cables, podemos estar utilizando este tipo de, este tipo de cintillos, ¿sí? Momentáneamente mantenerlo así, o prevenirnos para cuando necesitamos hacer alguna modificación, ¿no? Con, con, con tapando y también con cintillos con ojillo, con ojillo precisamente para hacer este tipo de, de, de fijación directamente a algún muro, ¿sí? Algún muro directamente a, 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 a tabla roca, etcétera, ¿no? Este, en donde se mantiene en una sola posición, este, no estorba, este, eh, no, no lo tenemos directamente pegado al piso, Pero entonces, nos está ayudando bastante a tener, a, a, a mantener en orden, a mantener en orden este tipo de, de, de cableados, ¿no? Sí, 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 hay un, hay un, hay un tipo de cintillo de cabeza redondeada y principalmente es el de lengüeta de metal, el bar tie. Este es un cintillo que precisamente es ideal para las aplicaciones en donde hay mucha vibración. El grado de amarre es mucho más fuerte que el de uno con lengüeta, lengüeta plástica. Es mucho más fuerte y esto nos está obviamente, pues, ayudando a, a, a mantener en, en una posición, este, el, el mazo de cables que estamos nosotros, este, sujetando. Este, evita que, que pueda llegar a ver alguna, eh, que se pueda llegar a soltar, que se pueda llegar a, a, a abrir. Entonces, este, 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 esta es una, una opción bastante, bastante buena para este tipo de, de aplicaciones, ¿no? Bueno, aquí en la parte de abajo podemos estar viendo dos, dos tipos de cintillo distintos con una característica muy similar, ¿no? Este, con un área, un área en donde nosotros podemos estar haciendo las identificaciones correspondientes. Entonces, el primero PLF, Panduit Locking Flag, que se refiere a, a, a una bandera. Esto quiere decir que el área, el área en donde, donde nosotros vamos a estar identificando está por encima de la, de la cabeza de, de, del cintillo, como podemos verlo aquí, ¿sí? Contrario al PLM, que es Panduit Locking Market, precisamente es donde se encuentra el área para marcaje, es en el cuerpo del cintillo, ¿sí? Esto que haría que, que, que la parte del marcaje se encuentre completamente pegada a, al mazo de los cables, ¿no? Ahora sí que como, como ustedes sea, para como ustedes lo, lo requieran, ya sea que, que sea muy visible o que simplemente esté sobre el mazo, es, 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 simplemente es comodidad de cada una de las personas, ¿no? ¿Sí? Y existe otro grupo, otro grupo que, que seguramente ustedes cada vez que abren el cofre de su vehículo van a encontrarse con este. ¿Sí? Es el, 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 eh, un grupo de, de cintillos en los cuales se utiliza precisamente en el área de otro motriz, porque, eh, tienen un área para poder, eh, colocarse en perforaciones, perforaciones de lámina, de, de tabla roca, etcétera, ¿no? ¿Sí? El PLP, pues bueno, tiene un área en donde es del tamaño de la, de la cabeza del cintillo, ¿sí? Y que esto lo mantiene, lo mantiene fijo, ¿no? Lo mantiene fijo en una posición, este, en, en, en una lámina. Contrario, por ejemplo, al PLWP, este, este es precisamente WING de alitas, ¿sí? Este, este da un mejor agarre, una mejor, una mayor fuerza a la hora de hacer este tipo de, de, de sujeciones en láminas, precisamente cuando la fuerza es mucho mayor a lo que estamos requiriendo, ¿no? Y bueno, en tercer lugar está el, el PLUP, Pandit Lock Umbrella, Push Moon, que precisamente es los 360 grados alrededor de la, de la cabeza, con un área muchísimo más grande que el, que los dos anteriores, para, precisamente para opciones más fuertes, ¿no? Más fuertes de, de sujeción. Hemos estado viendo lo que son, lo que son las, este, las características de algún cintillo. Una de las características también que, que podemos mostrar, precisamente es el material del cual están hechos. El más popular, el más popular, y que podemos encontrar en todos lados, es uno de nylon 6.6, ¿sí? Pero también contamos con un nylon 12 que es, precisamente, resistente a las condiciones climatológicas. Le soporta, eh, aire, agua, este, frío, etcétera, ¿no? Es mucho más, mucho más, este, resistente, y no soporta este tipo de, de inclemencias del tiempo, ¿no? Este, este, para, precisamente, eh, evitar que se nos vaya a romper, porque, porque, pues, un nylon a lo mejor se pudo llegar a, a cuartear con el sol, ¿no? Existen otros, hechos de polipropileno, que es, precisamente, ideales para ambientes químicos. A veces, en nuestras, en nuestra, en nuestro trabajo, en nuestras aplicaciones como tales, encontramos ambientes muy corrosivos, ¿no? Muy, muy, este, porque hay mucho, mucho químico en el ambiente. Entonces, este, podemos utilizar, este, cintillos con otros materiales para evitar la corrosión como tal. Estos se caracterizan, precisamente, por el color. De hecho, aquí les estoy poniendo los colores más característicos en base a esta, a esta, este, característica. Por ejemplo, en color rojo, ya estamos hablando del Hallar, que es, que es un material que te soporta temperaturas de hasta 150 grados centígrados, ¿sí? Cuando tenemos, eh, aplicaciones con temperaturas muy altas, ¿no? Entonces, pues, bueno, tomar en cuenta que un cintillo normal, pues, a lo mejor no va a ser lo suficiente, ya que te soporta hasta 85 grados, ¿no? Este, este, te está dando casi el doble, ¿no? Existen unos azules que son de Pépsel, con resistencia a la radiación. Estamos hablando ya de 170 grados centígrados, este, de temperatura. Son más resistentes, obviamente, cuando tenemos este tipo de, este tipo de, este, de aplicaciones, ¿no? ¿Sí? Hay unos que son, precisamente, los de Pépsel, ¿sí? Por sus siglas en inglés del componente químico, bueno, pues, se le conoce como Pépsel, son unos, en color dorado, que es, obviamente, con una resistencia mecánica muy fuerte, ¿sí? Y que soportan temperaturas de hasta 260 grados. O sea, como pueden darse cuenta, bueno, dependiendo de la temperatura, pues, podemos estar escogiendo qué es lo que más nos conviene, ¿no? Qué es lo que más nos conviene. Hay otros, por ejemplo, que va muy dirigido a la industria alimenticia. A la industria alimenticia, este, van los de nylon 6.6 o polipropileno, pero con metal detectable. Esto nos ayuda, precisamente, que en caso de alguna ruptura, ¿sí? Que algún cintillo caiga dentro de los, del material alimenticio, bueno, pues, antes de ser empacados, pasan por, pasan por este, por rayos X, en donde se puede detectar que hay, que hay presencia, ¿no?, de un objeto extraño. Sí, entonces, tiene esta, esta característica que, bueno, pues, ayuda, precisamente, a, 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 a la industria a que no vaya a tener este tipo de problemas a largo plazo, ¿no? Entonces, más vale prevenir antes que, que, que tener esos problemas posteriormente, ¿no? Y, obviamente, bueno, pues, se tienen, se tienen, este, cintillos, por ejemplo, para el área, el área de comunicaciones, en donde nada más lo que queremos es unir los cables. Realmente no necesitamos ningún tipo de presión y mantenerlo rígido como tal. Simplemente es la unión y, además, cuidar, por ejemplo, las fibras ópticas. Este, los cintillos de velcro, pues, también son, son ideales para ello. Simplemente, nada más se le da la vuelta y se quedan ya completamente pegados, ¿no? Entonces, no tenemos, no tenemos el por qué dar un jalón fuerte, sino simplemente lo mantenemos, lo mantenemos, este, colocados en una posición, ¿no? El lado opuesto, pues, son los, los, los cintillos de acero inoxidable. Esto, pues, es una, es una familia de cintillos, los cuales, obviamente, son precisamente para tensiones muy, muy fuertes, ¿sí? Y, este, y que se requiere que, este, que no se, que no se muevan tanto el mazo de cables o incluso hasta tubería, este, en su lugar, ¿no? Se mantengan en su lugar y, este, y no sé, y no se vayan a, perdón, no se vayan a mover del, del área. Ustedes dirán, oye, pues, sí, o sea, es mucho el, es mucha la gama de cintillos que estás manejando, ¿no? Es muchos materiales, sí, pero la verdad es de que para mi aplicación, pues, no me interesa, me interesa nada más lo que son los de nylon y los más sencillitos. Entonces, no necesito tantas, tantas especificaciones. Bueno, pues, para eso, para eso, Pandit crea la línea Stronghold. Es una línea de productos directamente para contratistas y de uso general. Es donde nosotros podemos estar manejando, este, materiales muy sencillos, sin necesidad de tanta, de tantas normas de calidad, ¿no? Y, digo, en, eh, para comentarles esto, bueno, pues, este, no solamente estamos hablando de cintillos de nylon, ¿no? Sino también de cintillos, por ejemplo, este, de ser inoxidable, ¿sí? Cintas de aislar, terminales. Cintas de aislar es algo que, que anteriormente Pandit no manejaba y que ahora actualmente con esta línea, pues, ve, ve una, una opción. Le hemos estado ofreciendo esta, esta línea de cintas y la verdad es de que mucha gente le ha estado, le ha estado gustando, le ha estado gustando mucho esta, esta parte. Más económicas que lo que pueden ustedes estar encontrando en el mercado actualmente. De las cintas más populares, más grandes y este, y con más variedad de colores, ¿sí? Terminales, terminales de ojillo, de espada, este, desconectadores, etcétera, ¿no? Todo tipo de terminales eléctricas, bueno, también se encuentran en esta, en esta línea. Son muchísimo más económicas que, 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 que lo que estábamos viendo en, en Pandit, ¿no? ¿En dónde nos encontramos en el mercado? Ustedes reconocerán toda esta gama de marcas, de marcas que se encuentran en el mercado. Como pueden ustedes ver, Pandit se encuentra dentro de las, de las marcas premium, de las marcas que precisamente compiten por calidad, compiten por, por, eh, certificaciones, compiten por, este, por especificaciones, este, muy especiales. Entonces, se encuentra, se encuentra entre estas, pero, pero estábamos dejando descuidada toda la demás línea de, de marcas, ¿no? Entonces, Pandit crea Stronghold, que precisamente se encuentra dentro de la, de media tabla, precisamente, ¿por qué? Porque, porque no está sacrificando calidad, simplemente, son ciertas certificaciones que, este, que no los está tomando en cuenta, no, no las necesita, ¿por qué? Porque el mercado no se las está pidiendo, ¿no? Sí, este, estamos hablando de, de cuando vas y compras unos cintillos a, a cualquier ferretera. Perdón, pero, a cualquier ferretera, y resulta que media, media, este, eh, media bolsa de cintillos, pues, no trae ni siquiera, este, no trae ni siquiera lengüetas, este, o, o, o en el primer, en el primer jalón, ya, ya lo rompiste, etcétera, ¿no? Entonces, pues, obviamente, Stronghold, bueno, pues, tiene una cierta calidad que compite contra muy buenas marcas, digo, la verdad es que estas marcas que aparecen aquí no son malas, ¿sí? Simplemente, pues, es la, es, son contra quién nos estaríamos, este, nos estaríamos, este, eh, comparando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, obviamente, entre los cintillos, Stronghold y los PAMI? Para empezar, en Stronghold, bueno, son aptos para propósitos generales, iluminación comercial, trabajos de contratistas, etcétera, ¿no? O sea, son muy de batalla, ¿sí? Contrario, por ejemplo, a los PAMI, que son precisamente ya más aplicados a, a ingeniería o, o este, o para fabricar desde equipo original, en donde requieren ciertas calidades, desde, desde este punto, ¿no? Eh, en Stronghold se cuenta con el nylon 6.6 natural y del resistente a la intemperie, ¿sí? Que soporta los rayos UV y el de acero inoxidable. Ya lo vimos hace un momento, en cuanto a, en cuanto a los PAMI, bueno, pues, está el nylon 6.6, el 12, de Teps, el Haller, PEG, el resistente a la intemperie, el de velcro, etcétera, ¿no? Entonces, este, hay una gama más grande para, para cualquier tipo de necesidad, contrario, por ejemplo, a Stronghold, que, bueno, pues, va dirigido a otro tipo de mercados, ¿no? En cuanto a tamaños, este, Stronghold tiene desde los miniatura, intermedia, estándar, ligero, pesada, pesada. Es decir, ahí nosotros estamos jugando con, con dimensiones de 10 centímetros, 20, 15, este, 30, 50, ¿sí? Obviamente, pues, también va, va, este, va cambiando el grosor de ellos, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, en PAMI, sin embargo, en PAMI ya también se cuenta con los subminiatura, que son unos cintillos relativamente pequeños para otro tipo de aplicaciones, o los extra pesados, que precisamente son para, para, este, para que soporten mucha, mucha presión, ¿no? En cuanto a temperaturas, bueno, el Stronghold va desde menos 40 grados a 85 grados centígrados, ¿sí? Les comentaba, en PAMI, el nylon es de menos 60 hasta 85 grados también. Sin embargo, bueno, pues, vamos a poder encontrar a otros hasta de, hasta de 260 grados, ¿no? De temperatura. Entonces, ¿hay más variedad? Sí, obviamente el precio es distinto, pero Stronghold realmente para, para algunas aplicaciones, bueno, pues, está, está más que excelente para poder, para nosotros poder, este, trabajar con ellos, ¿no? Cuenta con, cuenta con certificaciones, claro que sí, este, no es, no es un cintillo corriente. Cuenta con, con especificaciones UL, al igual que el PAMI, sin embargo, bueno, pues, obviamente en los PAMI hay algunos que, que cuentan con especificaciones adicionales, este, cumplen con otra normativa, ¿sí? Y por eso es la diferencia precisamente en, 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 en la tabla, ¿no? En la tabla, ¿no? En la tabla de, de, de comparativas. También les había comentado referente a, a, a terminales, terminales de, de Stronghold, bueno, pues, no solamente son las de, de, perdón, cintillo, digo, las, las de, las de anillo, sino también contamos con, 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 con las de este, con las de tenedor, que llaman, ¿sí? O desconectadores, tanto, tanto, hembra como macho, este, terminales de punta, ¿sí? Dependiendo del calibre que se requiera, ¿sí? Y además, la variedad de, por ejemplo, del ojillo o de la abertura, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay una gran variedad en, en terminales, y bueno, les comento, las tenemos de stock. Tenemos en Hermos, en Hermos Stock, tanto en terminales de cintillos como en esta línea de Stronghold, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta como una, una opción más, de que contamos con este tipo de, 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 de equipos, ¿no? Les mencionaba referente a la cinta, ¿sí? Este Stronghold está enviando una, una, bueno, está sacando al mercado una línea de cintas de vinil, de PVC, tanto para exterior como para interior, con aislamientos de hasta 6,000 volts, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, la de uso general va de temperaturas de menos 10 a 80 grados, con unas fuerzas de ruptura de 25 newtons por centímetro. Estamos hablando de que esta de uso general es muy similar, digamos que pudiera llamarse que es la equivalente a una, a una template que se está manejando. Contrario, por ejemplo, a otras marcas, Stronghold maneja, maneja colores como naranja, café, este, morado, que otras marcas no manejan. Incluso aquí, como pueden ver, cuenta con una verde-amarillo precisamente para la, para poder identificar lo que es, este, tierras, ¿sí? Lo que otras marcas, pues obviamente no lo, no lo hacen, ¿no? No lo hacen. La de grado profesional, bueno, estamos hablando de temperaturas de menos 18 hasta 150, con fuerzas de ruptura de 30 newtons por centímetro, ¿sí? Esta es una cinta que bien está compitiendo con una de las más populares llamada Super 33, ¿sí? De, de otra marca. Este, realmente la hemos puesto a, a prueba y, y nos ha dado muy buenos resultados, este, referente a, a, a cómo lo, cómo lo hemos estado trabajando. El mismo caso, ¿sí? Este, colores diferentes, bueno, pues obviamente que, que dependiendo de la aplicación que ustedes vayan a utilizar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, algunas cintas de trabajo pesado. Estamos hablando de temperaturas también de menos 18 hasta 150 grados, pero con una fuerza de ruptura de 38 newtons. Es decir, es muy difícil que pudiéramos llegar a romperla como tal. Y eso, pues obviamente nos da una, una confianza a la hora de nosotros estar haciendo nuestros encintados. Voy a poner un, lo que es un, un video. De hecho, aquí creo que no lo, no lo podemos ver. Vamos a ver acá. Es un video referente a, a este, una prueba que se hizo. Con respecto a la Super 33 contra la ST43 de Stronghold. Ahora haremos una pequeña prueba de tensión entre las, entre las dos cintas de la marca más popular en el mercado y nuestra cinta Pandu Stronghold, la cual soporta las incidencias del tiempo de menos 18 grados centígrados hasta 150 grados centígrados. Aquí podemos observar dos muestras de la cinta. La primera es la Super 33 de la marca más popular y la segunda es la ST43 de Stronghold Pandu. Aplicamos una pequeña tensión y podemos inmediatamente ver cómo la cinta, la cinta Stronghold Pandu inmediatamente recupera su forma, dando esto una seguridad a la hora de estar haciendo un aislamiento en nuestros cables. Vean cómo la otra cinta tarda un poco más en hacer, en recuperar su forma original. Si nosotros aplicamos un poco más de tensión, vemos cómo sigue recuperando su forma y la otra ya no lo puede, ya no lo puede hacer tan fácilmente. Como pudieron ver, hay esta prueba que se hizo precisamente aplicando tensión a ambas cintas, pues nos muestra cómo una, este, la nueva, bueno, la de Stronghold regresa a su forma normal, a su forma original, lo que la otra ya no lo hace. Cuando nosotros hacemos un, un encintado, lo que buscamos es que se quede completamente unida, ¿no? Que quede en la posición en la que nosotros la dejamos. Y eso es lo que está sucediendo. Con la otra, con la más popular, desafortunadamente, bueno, pues tenemos que dar más vueltas. ¿Por qué? Pues porque no, no, no garantiza realmente lo que es la, la, el aislamiento como tal, ¿no? El mantenerse en la posición en la que debe de estar, ¿no? Sí, se eloga, este, queda muy, muy floja y entonces ya no permite, ya no permite, este, que, que, que se mantenga con las condiciones del aislamiento, ¿no? Lo que debe de ser, ¿no? Aparte de estas cintas, cuando está lanzando una, una línea de cintas todavía más específicas, por ejemplo, las cintas de goma, la que le llaman vulcanizable, vulcanizable ya no es un término que, que, que este, que se esté aplicando en el argot eléctrico, ¿sí? Si no es de autofusionado, esta cinta, la más popular en el mercado, viene siendo la Super 23, la cual ya se cuenta con ella, ¿sí? Cinta de, cinta de goma, cintas de masilla, ¿sí? O cintas de fricción y ya contamos con este tipo de, de, de productos, ¿no? También para, para poner a su disposición. Pasando a otro tema, bueno, estábamos hablando acerca de, de la seguridad para las empresas y las personas. En otras ocasiones hemos platicado acerca de los puertos de acceso de datos, ¿sí? Que es el Data Access Port, que es como este que viene con un, un diseño muy diferente al que generalmente estamos acostumbrados a ver cuadrado. Esto, pues, nos está ayudando a, a que sea mucho más fácil lo que es la, la instalación, eh, la perforación para, para ellas. Y este, y bueno, pues, nos está, nos está ayudando, nos está ayudando bastante con ello, ¿no? Sin embargo, de quienes quisiéramos hablarle en esta, en esta ocasión, pues, es de, del, del Verisave, que es este, ¿no? Es un, este equipo. El Verisave no es otra cosa más que, pero, un indicador que nos va a ayudar precisamente a saber si hay presencia o no de, de corrientes en, en, en un tablero antes de siquiera poder abrirlo, ¿no? Aquí tenemos una comparativa en donde, por ejemplo, lo que actualmente nosotros estamos haciendo es que para empezar, para abrir un tablero debe de ser una persona que está certificada, una persona que cuente con todo su equipo de seguridad. Y estamos hablando de caretas, guantes, este, casco, bata, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, este, que esté con, con el, los lineamientos necesarios para poder, siquiera, abrir el, el, el tablero. Este, seleccionar el dispositivo necesario precisamente para poder, este, nosotros tomar medidas, verificar que el instrumento esté funcionando, revisar tensión en cada una de las, de las fases, ¿sí? Este, y luego, pues, obviamente, pues, ejecutar el trabajo que se requiere. Con Verisave, lo único que tenemos que hacer es que desde afuera, cualquier persona puede llegar, pulsar el botón y darnos cuenta si realmente está energizado o no. Si todavía hay, hay, este, presencia de corriente o no. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Verisave, nosotros lo que vemos es, desde afuera, solamente es el, es el módulo de indicador, que es la parte que está afuera del tablero. Dentro del tablero, bueno, viene, viene el módulo con sus cables y sensores que van directamente conectados a la, a la, a las fases y el sistema de cables, ¿no? Verificadores. ¿Cómo funciona? Este, nosotros oprimimos el botón y empieza a encender el indicador, que es el triangulito que aparece aquí, en donde nosotros estamos revisando cada una de las fases, ¿sí? Hace un chequeo y si no, se nos marca en color rojo. Como pueden ver, aquí vienen, son tres indicadores, uno por cada fase. Al, al oprimir cada uno de estos, nos damos cuenta si este, si hay, si hay presencia de tensión o no. Entonces, mientras esté en color rojo, pues es un alto, ¿no? Entonces, no podemos nosotros, este, acercarnos. Incluso desenergizado puede, puede generar, puede estarse generando una corriente y en lugar de un motor ser el que recibe la corriente, pues estar generando, ¿no? Entonces, nosotros no podríamos todavía accesar al tablero hasta que esté completamente desenergizado. Una vez que vemos que se encuentra en color rojo, dado unos segundos, se apaga, volvemos a oprimir, hace la verificación. Y una vez que se encuentra en color verde, es la indicación que nos da para que nosotros podamos abrir, entonces, sí, el tablero necesario. No es un medidor, como lo, como lo podríamos estar revisando con este, para que nos esté diciendo cuánto, pero simplemente nos dice, ¿hay presencia o no la hay? Aquí vamos a ver un, un video de, de, de lo que es el MediSafe ya en, ya en funciones. Aquí podemos ver que lo oprimió y se encuentra, se encuentra, se encuentra, este, 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 este. Este, 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 este energizado. Que hay corrientes, aquí estamos viendo. Que todavía está en color rojo, no podríamos hacer ningún tipo de movimiento, no podríamos abrir todavía el gabinete. aquí hace un nuevo una nueva revisión mientras se está revisando nos estamos dando cuenta que todavía se está generando ya se detuvo y revisamos una vez más y ya está en verde esto nos dice que ya podemos accesar a lo que es el tablero con toda la confianza del mundo estas son las especificaciones de este equipo el sistema eléctrico para las tres fases rango de detección de hasta 600 volts de AC y 600 volts de DC un umbral de ausencia de 3 volts la categoría sobre tensiones del 3 el grado de protección estamos hablando de NEMA 1, 12, 4, 4X precisamente para no demeritar lo que es el grado de protección de nuestro tablero entonces existe la temperatura de operación de 0 hasta 60 grados centígrados con una humedad de 5 al 95% realmente es muy amigable es muy amigable con el medio ambiente es muy fácil de utilizar un ciclo de vida el usuario lo puede reemplazar cada 5 años bajo condiciones normales de operación de hecho eso es lo que se recomienda sin embargo puede mantenerse en mejores condiciones y mantenerse por más tiempo realmente ahorita como es un producto relativamente de poca vida es decir nació hace muy poco pues bueno todavía no nos hemos encontrado con casos en los cuales esté durando mucho menos si sino más bien al contrario este se ve que que está funcionando bastante bien entonces como pueden ver todo lo que es la la normativa la normativa con la que cumple este tipo de de equipos ¿no? ¿cuáles son las aplicaciones ideales para este tipo de 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 equipos? bueno pues obviamente equipos una sola fuente de energía ¿sí? que esté que esté llegando directamente a este punto tableros en donde haya alto riesgo alto riesgo al accesar ¿sí? es decir por ejemplo cuando esos tableros en donde constantemente los vamos y los estamos abriendo bueno pues es es ideal para poder identificar si podemos o no meter mano ¿no? ¿sí? este energías de alta incidencia ubicación de accesos remotos fáciles es decir podemos nosotros estar este revisando esta estas opciones en plantas exteriores entre pisos pasillos pasadizos etcétera ¿no? ¿sí? sitios con energía temporal o intermitente nos hemos encontrado por plantas en donde el suministro de energía no es tan constante como debería de ser y bueno pues lo que lo que nosotros hacemos con esto es verificar si podemos o no este trabajar ¿no? ¿sí? entonces este equipos con con energía eléctrica almacenada como drives ¿sí? como capacitores como motores que les comentaba ¿no? este como ya lo vimos en el video ¿sí? que de un que de un motor se convierte en un generador ¿no? ¿sí? equipos en los que terceros o contratistas presten servicio frecuentemente creo que a lo mejor es el caso de algunos de ustedes en donde constantemente van y hacen sus mantenimientos a plantas en donde en donde ya han trabajado ¿no? entonces es ideal precisamente para este tipo de 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 equipos cuando ustedes hacen a lo mejor el diseño de algún tablero bueno pues que pudieran llegar a ofrecer esta esta opción ¿sí? de colocarlo para dar mayor seguridad y protección a toda a todos los usuarios ¿no? o este o en general a la gente que anda por ahí ¿no? este si no si no lo ponen desde el inicio bueno se puede se puede colocar en cualquier en cualquier lugar ¿no? en cualquier momento y como pueden ver bueno pues aquí está marcada por cada una de las fases si una de las fases se va pues aquí no incluso también no lo no lo está marcando ¿no? preguntas señores ¿hay alguna pregunta? no tenemos pregunta adelante podemos escucharlos directamente desde su micrófono o pueden escribirnos cualquier comentario o pregunta en nuestro chat con todo gusto mire no me gustaría mientras que nos comentaras o que les compartieras a nuestros clientes de qué manera pueden acercarse sin la para que tú les puedas mostrar algún demo o qué puedes compartirles a ellos más de profundidad acerca de lo que abordaste de las soluciones de public claro que sí miren estos son mis datos este mi teléfono este mi correo en donde me puedo donde se pueden contactar conmigo o a través del vendedor este del vendedor que está con ustedes que es que va y los visita podemos este hacerles llegar lo que es información técnica de cada una de las líneas de cada uno de los este de 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 los productos tanto que vimos por aquí o que nada más nos platicamos este con toda confianza este si requieren alguna demostración de hecho contamos con con demos contamos con muestras que pueden que pueden estar utilizando que pueden estar viendo directamente en su perdón en su en su procedimiento que pueden estar revisando este y con toda confianza este acérquense este o permítanos que nos acerquemos si este realmente podemos armar alguna cita alguna cita y poder platicar un poquito más referente a este tipo de productos si este que los vean que los palpen incluso este que vean cómo funcionan no nada más aquí en en video sino que realmente puedan ustedes estar viendo este como cómo funcionan si les conviene si les convencen y bueno pues con toda confianza estoy a a sus órdenes muchas gracias Ireneo si de igual manera ahorita les estoy compartiendo una encuesta donde pueden hacernos llegar sus comentarios tanto de la sesión como de alguna necesidad en específico que tengan puede ser desde información más a profundidad hasta la posibilidad de que nos acerquemos mediante el vendedor asignado para poderles mostrar algún producto en específico como lo que nos comenta el ingeniero Gregorio Domínguez acerca de la información adicional sobre las cintas claro que sí ingeniero le ofrecemos información extra más ya concreta acerca de estas soluciones claro que sí de hecho por aquí ya tenemos ya tenemos por aquí su correo entonces para hacerle llegar lo que es la información y con toda confianza si requiere nos damos una vuelta se las mostramos para que para que realmente las palpen para que pueda haber realmente la diferencia entre entre lo más popular y y lo que le puede llegar a servir mejor claro que sí y y